Los agentes de la Dirección de Investigaciones Criminales DICRIM escenificaron un altercado con residentes del sector Villahermosa en La Romana durante la detención de un joven. Habitantes en el sector intentaron intervenir para que la patrulla del DICRIM no se llevara al joven, pero todos los esfuerzos fueron en vano. Los agentes en ningún momento dijeron los motivos por los cuales se llevaron al joven a la fuerza y tampoco presentaron una orden de un juez.